En el 2010, más o menos, yo me sentí una pelotita en el pecho. Consulté, pero la pelotita había desaparecido, entonces quedó ahí, como algo así que podía haber sido inflamatorio, más que todo. Posterior a eso, la pelotita siguió creciendo, volvió a aparecer, pero la pelotita siguió creciendo, entonces yo consulté clínica de mamas en el 2013, consulté como abril o mayo, y me hicieron un ultrasonido, en el ultrasonido salió que tenía un nódulo con bordes irregulares, entonces la doctora me mandó a hacer la biopsia a Pérez, que era con aguja fina, me la mandaron a hacer en patología de Pérez C. León, y el resultado llegó, que tenía células cancerígenas, y que te recomendaban la trucus, entonces me hicieron la trucus a nivel central, y salió que sí, que estaba positiva por cáncer, eso fue un 14 de agosto, que me lo voy a diagnosticar, y posterior a eso, un 31 de agosto, me estaban haciendo la cirugía, me hicieron una cuadractectomía, empecé el proceso de quimioterapia, fue muy duro, la verdad, es como sentir que el cuerpo se le envenena a uno. Estas son las palabras de Anita Morera Apu, enfermera de educación en el servicio del Hospital de Ciudad Neyli, sobreviviente de cáncer de mama. Morera narró que todo comenzó en el 2010 cuando sintió una pelotita en uno de sus pechos, pero que luego desapareció, con el tiempo la pelotita volvió a aparecer y cada vez se hacía más grande. Después de diversas pruebas médicas para agosto de 2013, le encontraron células cancerígenas, y fue sometida a una intervención quirúrgica donde le extirparon un cuarto de mama, procedimiento conocido como cuadrantectomía. Posterior a ello, tuvo que llevar 32 sesiones de radioterapia con acelerador lineal en el Hospital México. Porque todavía, hoy por hoy, hay ciertas cosas que se me dificulta hacer, que yo quisiera hacer. Mover pacientes es muy difícil. Hay cierto peso que puedo, y de un pronto a otro ya yo siempre me pego el jalón, ya no lo puedo hacer. Entonces sé que hay ciertas actividades que demanda la profesión que no las puedo realizar. Y eso, pues, esa paz, aprender a vivir con eso, y con el temor de que vuelva a aparecer el cáncer, que gracias a Dios todavía estoy bien. Pero sí, todo el tiempo que me aparece algo nuevo, yo, ¿no será? Pero no, gracias a Dios no. Diosito me ha bendecido mucho. Y yo creo que ante esta enfermedad lo más importante es tener una actividad positiva. A la fecha sigue en control, adaptándose, aprendiendo a vivir, y con el temor de que vuelva a aparecer el cáncer, pero gracias a Dios todavía se encuentra bien. Precisamente en el marco de la conmemoración por la lucha contra el cáncer de mama, para la CA costarricense Seguro Social es muy importante hacer un llamado de atención, no solo a las mujeres, sino a toda la población en general sobre la importancia de cuidarse y hacerse el autoexamen de mama, así como estudios complementarios, y si detectan algo diferente o sospechoso, buscar de inmediato ayuda. Precisamente, las clínicas de mama de los distintos establecimientos de salud de la región brunca se unieron al Movimiento Rosa con diversas actividades como decoración de instalaciones y charlas educativas dirigidas a los funcionarios de los hospitales, así como a sus pacientes y usuarios. Esto con el propósito de sensibilizar y concientizar a toda la población de la zona sobre lo fundamental que resulta un diagnóstico temprano en el cáncer de mama. El doctor Eno de Rieta Espinosa, director interino del Hospital Ciudad Neili, señala la importancia de sensibilizar a la población trabajadora y a la persona que consulta en la clínica de mamas, por lo que se mantienen constantes esfuerzos para poder mantener la atención y detección temprana del cáncer de mama. El hospital de Ciudad Neili ha hecho muchos esfuerzos para poder mantener lo que es la atención de lo que es la detección temprana del cáncer de mama. A pesar de que no contamos con el mamógrafo actualmente, nos hemos abocado a lo que es la búsqueda de estrategias. Por ejemplo, hicimos de que viniera una móvil de lo que era la realización de mamografías de Alsaluz, que es un convenio, caja, automercado y lo que es clínica bíblica y con ello pues tratar de ver si podemos abarcar una lista de espera que estábamos ahí teniendo y poder detectar de una manera pronta lo que es el tamizaje o la prevención de lo que es el cáncer de mama. Además de ello también, la dirección regional nos ha apoyado en lo que es la derivación de pacientes a otras unidades de la región para poder de alguna manera rápida valorar ese montón de pacientes que tenemos ahí para que obviamente podamos ir acortando esa lista de espera. El hospital de Ciudad Neili está actualmente haciendo la gestión de lo que es la obtención incluso ya de parte de la gerencia de infraestructura y la dirección de equipamiento institucional tienen ya adjudicado lo que es el mamógrafo del hospital de Ciudad Neili así que pronto, pronto vamos a obtenerlo y lo vamos a tener aquí funcionando. Por otro lado, el Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito realizó además un acto de clausura a las actividades llevadas a cabo durante el mes donde hubo carrera, caminata, ciclo, paseo, presentaciones culturales y un sentido homenaje a las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama del Cantón. La coordinadora de la clínica de mama de este establecimiento de salud, Ana Carolina Calvo, comentó que toda la comunidad golfiteña se unió a esta celebración. El día de hoy en el cierre final de las actividades que hemos tenido en la semana del 16 al 21 de octubre por la lucha contra el cáncer de mama, en el cual el día de hoy hicimos una carrera, una caminata de salida del hospital y nos dirigimos hacia acá donde toda la comunidad se incorporó. Esto con el fin de concientizar a toda la comunidad de chicos hasta grandes. Durante toda la semana hicimos actividades con los niños, con los adultos mayores, en las escuelas. Fuimos hasta el nuevo Cantón de Porto Jiménez, donde ahí también tuvimos una pequeña marcha en la cual la intención es incentivarlos a que también se promuevan y hagan ese tipo de actividades. Para todos como comunidad, en el mes de octubre, unirnos y empezar a ejercer un poco más de fuerza en la comunidad, ya que hay muchos diagnósticos de pacientes de cáncer de mama menores de 40 años, cosas que antes no se veía. Les exhortamos a realizar este tipo de actividades en sus hospitales también y unirnos todos como pueblo, porque entre más detectemos casos tempranos, es mejor el diagnóstico de estas pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Para el 2020 hubo más de 210.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe con un estimado de 68.000 fallecimientos. La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud